¿Qué tal amigos? Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta la pradera, para vivir una gran convivencia por este día, el día del niño y de la niña jerecista, así que solamente queda disfrutar porque aquí está todo listo. Estoy aquí con Paloma, muy buenas Paloma. Hola, buenas tardes. Paloma, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Me has hecho venirme hasta aquí para estar más cerquita de tu logo, ¿no? Exactamente, nuestro logo es nuestro talismán, es la señal de identidad de nuestro centro y es un centro de ocio, bienestar y formación. ¿Y qué es lo que habéis traído hoy aquí a esta convivencia en la pradera? Tenemos talleres de arte, tenemos una miniferia que tenemos por allí los compañeros de la ludoteca, hemos tenido actividades con gimnasia rítmica, artes marciales, todo lo que es defensa personal, justamente detrás mía tenemos realidad virtual. Ahora vamos a empezar a adiestramiento canino, sí, han estado nuestros compañeros de danza urbana, también bailando, nada, estamos echando aquí un día maravilloso. ¿Qué es lo que creéis que puede aportar, en este caso, pues venir vosotros aquí trayendo todas estas actividades al día de hoy, a esta convivencia? Justamente es un día de comunidad, yo creo que tenemos que acercarnos todos, los padres, los niños, es un día muy bonito para los niños, que al final el tiempo está perfecto, amaneció esta mañana regular el día, ¿verdad? Pero justamente ahora, un poquito de viento, no sé si lo notaréis por nuestra melena. Pues eso, que tenemos que acercarnos, hacer actividades en común con el equipo también, y nada, pasar buen día, simplemente, escuchar el rato. Muchas gracias, Paloma. A vosotros siempre, muchas gracias. Estamos aquí con el míster, David Sánchez, que tampoco se ha querido perder este día de convivencia, ¿verdad, David? Sí, hola, muy buena, sí, aparte me he traído los niños hoy, tengo cuatro y, bueno, creo que deberemos estar aquí hoy todos y hemos intentado aportar nuestro granito, ¿no?, trayendo a todas las familias, la verdad que estamos muy contentos, estamos con un día muy bueno. Lo estáis pasando bien, ¿no?, todos, además, tus niños veo que están por allí, estáis echándole aquí un vistazo también. Sí, espectacular, la verdad, son pequeños, hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente, pero bueno, estamos en familia, la verdad que se me ha escapado alguna vez y los mismos socios, los mismos aficionados me están diciendo, David, aquí está, tal, así que todo el mundo muy, muy, muy pendiente. Yo un poco la cabeza en el partido, que a pocas horas, pero bueno, muchas veces que hace estas cosas como padre y como entrenador y como persona del club y encantado, la verdad que estamos, mi mujer también ha venido, mi suegra y he estado pasando un buen rato. David, ¿cómo crees que es de importante este tipo de convivencia para el club, para los socios y, por supuesto, para los niños y para las niñas? Es todo el futuro, es todo el futuro, este club especial, pertenece a él, es un orgullo porque me siento muy identificado con los valores de este club y la verdad que es un privilegio y es todo el futuro. La categoría es importante, que esté el equipo, ojalá que siga subiendo de categoría, pero lo importante es la base que han hecho y tan humana, tan sana y eso es fundamental. La verdad, me siento muy orgulloso de ser entrenador y me siento muy identificado con los valores de este club. Muchas gracias, Mister, y suerte esta tarde. Muchas gracias, esté pendiente. Ahora... Gracias por ver el video 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 Roberto, veo que lo estáis pasando muy mal Fatal Lo estoy pasando ahora una fatiguita horrible Claro, estamos bien La verdad que esta el día bueno Y con la familia disfrutando Los niños jugando al fútbol Que es lo que les gusta Y con el Deportivo Fútbol Club por supuesto Estamos en familia La verdad que estamos en caza Jugamos en caza hoy David, cuéntame Me han comentado también por aquí Que habéis hecho un concurso de tortilla Entre hermanos No, efectivamente Yo he ganado el concurso de tortilla La de mi hermano está sosa Y la mía está mejor Pues la fe de ellos Es ver la tortillita aquí ¿Qué tortillera? Chicos, como lo estamos pasando Bueno y ahora Ya después de esta gran convivencia Que hemos vivido hoy aquí en la pradera Mirad para allá chicos Nos despedimos Porque ya nos vemos en Chapin Vamos ¡Gracias!